Bien, y en otras informaciones, la abogada de Vladimiro Montesinos presentó un nuevo libro escrito por el ex asesor presidencial con el título de Operación Militar Chavín de Huántar con el terrorismo no se negocia. Esela Valdivia aclaró que para financiar esta presentación no se ha usado dinero de la corrupción de los años 90. Es la séptima obra escrita por el ex asesor Vladimiro Montesinos. Operación Chavín de Huántar con el terrorismo no se negocia. Está editada en dos tomos. Narra antecedentes y pasajes inéditos del rescate de 72 rehenes en la residencia del embajador de Japón el 22 de abril de 1997, tomada por terroristas del MRTA. Dejar documentado cómo es que se pudo hacer esta operación con éxito para que las personas que, así como él, que quiso documentarse con algún documento, no había, no existía en el año 96 y 97. Entonces él quiere dejar como lecciones aprendidas, vividas, experiencia vivida, todo lo que se produjo en este rescate. Los tomos fueron presentados por su abogada Estela Valdivia. Aseguró que la obra, que demoró tres años en ser terminada, fue financiada por las ganancias obtenidas, por los libros escritos también anteriormente, por el ex asesor de inteligencia. La que ha ahorrado el producto de la venta soy yo, y lo he guardado especialmente porque yo sabía que el señor Montesinos Torres quería terminar de escribir este libro. Se ha demorado tres años en escribirlo, tres años. Afirmó que el contenido de los libros aporta al conocimiento de cómo se enfrentó con éxito una situación de crisis y sirve como modelo ante una amenaza del terrorismo. El logro lo atribuye el señor Montesinos a la decisión política del presidente Alberto Fujimori, a los comandos, a la Patrulla Atenas y al Servicio de Inteligencia Nacional. Esos son tres personas que en Granadas han logrado el éxito. Durante la conferencia, Estela Valdivia aseguró que no existieron comandos gallinazos, encargados de las ejecuciones extrajudiciales, y recordó que su defendido fue absuelto por la tercera sala penal liquidadora de Lima. Afirmó que él se encuentra de buen ánimo y también que la publicación aún no fue leída por el exmandatario Alberto Fujimori. El precio de venta al público de los dos tomos es de 80 soles.